Con un alza de poco más de 4 pesos cerró el dólar en Chile durante este miércoles, todo esto debido al renovado nerviosismo que había en los mercados mundiales. Para analizar qué hay detrás del alza que ha sostenido el dólar en los últimos días y de la fuerte volatilidad que ha tenido el tipo de cambio en nuestro país, estamos con Carlos Parada que es gerente corporativo de la mesa de distribución de la división de tesorería de Scotiabank Chile. Así es, buenas tardes. Buenas tardes Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A ver, tenemos en este mes un incremento leve del dólar de 0,4 pesos, que también podría ser 0,53%, que es muy leve. En lo que va el año sí, tenemos 30 pesos de caída y en 12 meses tenemos un alza. Por lo tanto, si tenemos que mirar la curva en el largo plazo, es una curva bastante volátil. Exactamente. ¿Qué ha pasado con el dólar? Mira, yo creo que han sido dos cosas. Básicamente, una que nosotros estamos ligados muy fuertemente al precio de las commodities, especialmente el precio del cobre. Aproximadamente en julio, agosto del año pasado, se dio una coyuntura que el precio del cobre cayó desde aproximadamente 4,40 hasta aproximadamente 3,20 dólares. Y obviamente el dólar sufrió una subida importante. El peso se depreció hasta niveles de 530 pesos aproximadamente. Esto básicamente se dio porque había una incertidumbre muy grande sobre lo que podía venir en los mercados externos, especialmente en Europa. Luego esta noticia, creo yo, decantó y todo volvió un poco más a la normalidad. Si bien Europa sigue mostrando signos de una debilidad impresionante, sí ya está más internalizado lo que podría pasar con Europa en los mercados financieros. Por lo tanto, después de una sola reacción, pienso yo, todo volvió más a la normalidad y el dólar sufrió una caída después de eso a niveles de, si no mal no recuerdo, 460 pesos. Y el cobre, obviamente, sufrió una subida aproximadamente a 3,8 dólares. Luego de esta subida o esta upside del precio del cobre, que se ha mantenido, digamos, en un rango entre, digamos, 3,80 hasta 3,50, el precio también del dólar ha acompañado este precio del cobre y se ha puesto en un rango lateral en niveles de 475 por abajo hasta 495 por arriba. Y esto, inclusive, en el último mes y medio aproximadamente, ha sido un rango mucho más acotado en un nivel de 480 por abajo y 490 por arriba. Carlos, tenemos además del tema este del precio del cobre que efectivamente se vio, que también cuando el dólar empezó a caer en Chile, coincidió en primer lugar con que se calmaron un poco las aguas en el mundo, como decías, pero también terminó la intervención del Banco Central. ¿Cuánto hay de eso? A ver, yo, con las intervenciones específicamente del Banco Central, soy bien escéptico, por un lado. Creo que si bien generan un ruido en el corto plazo, si ese ruido o esa tendencia no se acompaña con variables macroeconómicas importantes o sólidas, la verdad que la intervención se puede diluir en el mercado. Una intervención de 12.000 millones de dólares en un año es importante, pero hoy día, como hablabas, en una economía muy abierta, 12.000 millones de dólares, tampoco hay un volumen tan relevante que puede hacer cambiar de forma brusca el tipo de cambio, sobre todo de una manera tan sostenida. Por lo tanto, las intervenciones tienen que venir, obviamente, acompañadas de variables macroeconómicas que acompañen esta tendencia del dólar. Por lo tanto, esta intervención cuando terminó, fue una coincidencia, más que nada, ¿no podríamos decir que efectivamente el dólar empezó a caer en Chile porque se acabó el Banco Central? Yo creo que pasaron las dos cosas, obviamente. Yo creo que, obviamente, tener una política de compras por el Banco Central, previamente anunciada que iba a comprar 50 millones de dólares todos los días aproximadamente, obviamente le dan un soporte natural al precio del dólar y pueden amortiguar, a lo mejor, en gran medida, una caída natural del precio del dólar en este caso. Obviamente, cuando terminó la compra por parte del Banco Central, ya ese pequeño soporte diario que presentaba el tipo de cambio no lo tenía y siguió su curso natural de acuerdo al mediano plazo, de las variables que en ese momento se estaban dando. ¿Hacia dónde va esto? ¿Cómo lo están viendo ustedes en el mediano y en el largo plazo? Porque la verdad es que en el día a día, como decía, tenemos harta volatilidad. Pero, ¿cuál es la apuesta del mercado? Mira, yo creo que la apuesta hoy día del mercado en un escenario base, en que las economías de China, Europa y Estados Unidos se mantienen relativamente estables, no empeoran ni caen mucho, y obviamente con Chile, creciendo al ya anunciado 4,5 o 5%, que continúe con una tasa de desempleo cercana al empleo-empleo, digamos, es muy difícil que el dólar en el mediano y corto plazo se deprecie mucho. Yo creo que va a apreciarse y va a ir a buscar a niveles de 4,70 aproximadamente, 4,65 en el mediano plazo. No más allá, porque, como lo dije anteriormente, el precio hoy día del tipo de cambio ya tiene este escenario que todos estamos viendo, de una economía china que está en una aceleración bastante amortiguada, si se quiere decir, pero al final uno sabe que China tiene las herramientas para subir en cualquier momento su crecimiento de nuevo a niveles del 9%, que Estados Unidos pueda sostener esta ley de recuperación, digámoslo así, y que Europa, la verdad, no empeore más de lo que está hasta ahora. Yo creo que si esas variables se mantienen, el tipo de cambio hoy día no tiene razones para sufrir una depreciación, sino que yo creo que es más una depreciación, aunque le dé... Del peso contra el dólar, claro. Del peso contra el dólar, exactamente. Por lo tanto, tenemos que esperar entonces, ver cuánto me dijiste, 4,70... Yo creo que 4,65, 4,70 en el mediano plazo, puede ir a buscarlo. Obviamente, como tú bien dijiste, en el día a día puede pasar cualquier cosa, basta que algún actor importante del mercado salga a mover el tipo de cambio con un bonto interesante y puede llevarlo a 4,90 por el día o 4,80 por el día. Pero como una tendencia, yo creo que un 4,70, 4,65 podría ser un primer piso, De romperse, ¿lo ves más rompiéndose hacia arriba o hacia abajo? Yo sé que esto es política ficción, no es poco ficción, pero... Sí, la verdad que... Yo creo que lo veo por ahí, por ahí, porque bajo 4,60 ya hay otros factores que entran a jugar. Hay ruidos de intervención. Hay ruidos de intervención nuevamente, entonces la verdad que a niveles de 4,35, 4,20 que estuvo en el 2008, no creo que vuelva a pasar. ¿Y por arriba? Por arriba, esto va a depender también de variables externas, precios del cobre, que los ruidos en Europa no sigan acrecentándose, que China... Recordemos que el dólar es un refugio al final del día, es decir, cuando el mundo se pone demasiado tenso, inmediatamente el dólar empieza a subir. Exactamente. Que fue un poco lo que pasó hoy día también. Exactamente, exactamente. Yo creo que estás en lo cierto y eso puede pasar. Yo hoy día, en nuestro escenario base, es que el peso debería seguir apreciándose contra el dólar. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue. Vamos a ver. Muchas gracias por este análisis. Y así cerramos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.